Mi nombre es Mundo. El mundo de antes. Nací y me crié en Cuba. Tienes gente que admiraba y me quería. Hace 18 años. Cristóbal Herrera. Fernando Montecristo. Elena Vila Fuerte. Pero arrebataron todo. Soy inocente, todo un error. La confianza no tiene precio. Confío. Somos un equipo. Yo no quiero fallarte. Alejandro Montecristo. Fernando Montecristo. Encantado. Y él salva. Mi hija. Ándate con ojo que aquí nada ni nadie es lo que parece. ¿Quieres que lo investigue a fondo? Alejandro, tienes que tener mucho cuidado. Nadie llega tan lejos sin tener un par de muertos en el armario. Organízale una fiesta de bienvenida. ¿Qué te hizo Fernando? Que no habías tanto. Me están metiendo en la boca de loco. Sonríe mientras le arranca las entrañas. Como ellos hicieron contigo. El dolor que se esconde dentro de ti siempre llega a ser más peligroso. Si quiero ganar, tengo que ensuciarme las manos. Por eso me quedo contigo. Más de uno estaría encantado de ver tu cabeza colgada de la pared. Un crimen que no cometí. Tienes algo para mí, ¿no? Claro que tengo algo para ti. No sé qué hay entre mi padre y tú. Solo odia y teme a la gente que es como él. Ambiciosa y sin escrúpulos. Yo no sé cómo te pagar. Habrá consecuencias. Alejandro. Todo lo que has construido es una mentira.